Ellos rezan todos los días pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver, pero todo el mundo sabe dónde es que estamos La presión se siente siempre que llegamos Le caemos solos y con baby nos vamos Y si vamos a dar la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si vamos a dar la vibra a besarte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby, yo te voy a ir a la zona Verrocate de ser pa' de Amazonas No se deja ella en mis manos de tona Cualquier cabrón con ella no corona Baby, yo te voy a ir a la zona Verrocate de ser pa' de Amazonas No se deja ella en mis manos de tona Cualquier cabrón con ella no hay Los sábados en TACA, los viernes en retro Hasta las aires la tienen respeto Ella no se mezcla con cualquier sujeto Yo le meto como agente secreto El perro es bravo, la manchilla en Quintaro Cabrón, tú no ves que sufro de calor La cartera lo imputa en original Lo que es pa' ti es movie pa' ella normal Tiene con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Pa' darle Avísame que esta amiguita está en fila Yo hago lo que me da la gana Lo que me sale en los cojones Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me moví Sigo estancado siempre soñando contigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo